Música 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 De tan te voy, otro a te juro, vejá como hay Eres ayayay, ande a tu cabrón y se llora pa' y te Es en si yeite, ande a este mi, y que un día se va Añe me le sabe, se toma leado a la S.D. Añe me le sabe, se toma leado a la S.D. Añe me le sabe, se toma leado a la S.D. Añe me le sabe, se toma leado a la S.D. Añe me le sabe, se toma leado a la S.D. Puey madre, sé cuando iré en el boate Allá vivíamos en más, a ser y se caía en el Puey madre, hoy me dañe a cuñane Se pone pago, se entusiasma, viene por el cubre A ser se ve y te mande, y se va a venir una vez Música Dalle que cae de mi suerte a vivir tranquila Esta maestra presente, se le come hoy a Amigos de Tato Pá, mamón mía y copáres Puey madre, hoy me dañe, y se va a venir una vez Música Puey madre, hoy me dañe, y se va a venir una vez Música 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 Asunción del Paraguay, Alema lo deja hacer Música 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 Después de ella y ama, no fuera a ser ya Música Música Se compren de mi muera y todo han tristecido Entre llanto y suspiro, dejamos de correr Dijan te vas a beber, necesidades a mí Música A saludar a los amigos que te aman no perdí Música 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 A ti rosa temprana, florcita de la aurora Te traigo este verso de Ibaro Banjú Refleja tu hermosura, la diosa encantadora Estrella de un universo, homo y nonce, mora y tú Y deja ya tus sueños, ya llegan las borradas El ser fío oloroso, ese tan depeyú El pobre masculino que tanto te adora Mostraban de tu cuna, oh sótama y lutú La sombra de la noche, esconde tu pestaña Tus ojos rutilantes, ejerguí como cañón Por eso estoy llorando, la lágrima me baña Decime con ternura, a tu mata se creó Música Quisiera que las cuerdas sonando más que nunca Música Aquí en tu ventana, tai puja se te ve Estoy ya delirando, la pena me sucumba Si tú no te levantas, ajá llega a ser Música Me voy ya de tu lado, sin luz con el consuelo Mis ansias fervorosas, tomen tetraja En vano mis clamores, ya pierdo mis anhelos Para mí la esperanza, ya oh sótama y lutú Para mí la esperanza, ya oh sótama se cañón La sombra de la noche, esconde tu pestaña Tus ojos rutilantes, ejerguí como cañón Por eso estoy llorando, la lágrima me baña Decime con ternura, a tu mata se creó Música 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 Yo gocé de tu cariño, el sabor aprisionante De tus besos embriagantes, que me diera tu pasión Yo volví tu corazón, con la dicha que sentía Música Que gozamos noche y día, las aventuras del amor Música 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 Te recuerdo con nostalgia, sin saber de tu destino Música Te elegiste otro camino, sin decirme ni un adiós Grande fue mi decepción, al pensar que volverías Yo jamás no presentía, que ya todo terminó Música 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 Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Chez corazón pere, a pensar más con chavé Ah, ah, voy a hundir Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Y la pere se reúe, va a irme a su charro y Música Música